En esa aplicación, vamos a ver, una aplicación empresarial que provenía de una base de datos desarrollada por otro desarrollador y la razón por la que te estoy contando esta historia con tanto detalle es porque los casos en los que una persona empieza un proyecto y otra persona lo continúa y lo acaba son delicados o también los casos como te puedes imaginar en las que diferentes personas colaboran en tiempo real en el mismo proyecto. Aparte los casos en los que la primera parte del proyecto la hace una persona y la segunda parte del proyecto la hace otra persona son especialmente delicados porque las personas que trabajamos en informática tenemos la muy mala costumbre de que lo nuestro nos parece lo mejor y los de los demás nos parece una mierda. Exacto, como en todos lados. Entonces tenemos la mala costumbre de que cuando recibimos la información de una persona anterior tenemos esa mala predisposición a esto no vale, esto no vale hay que rehacerlo porque hay que rehacerlo como yo quiera hacerlo evidentemente. Entonces la primera parte de ese proyecto la había desarrollado una persona con la cual yo no había colaborado antes pero esa persona resultó que tenía metodologías más compatibles con las mías de las que yo pensaba porque siempre que trabajas con una persona pues dices bueno esta persona tiene otras metodologías con lo cual pues tenemos que llegar a acuerdos tenemos que llegar a un terreno común. Entonces la base de datos esa persona la había diseñado de libro, o sea de libro quiero decir que para las herramientas que había tenido había hecho lo mejor que había podido y entonces yo también pues en pro de muchas cosas, en pro de respetar el trabajo de esa persona, en pro de a la empresa donde estaba ahí está esa base de datos tras tocarle lo menos posible el cómo habían estado funcionando, lo que hice es intentar respetar al máximo posible el trabajo realizado y evidentemente empezar a construir a partir de ese trabajo. Entonces una de las cosas que cuando entré a esa base de datos me resultó curioso porque no es solo que tú pongas id, es que tú pones id, yo como veis aquí solía poner id y prácticamente una gran cantidad, barbaridad de gente de envase de datos pone id, ¿vale? Pero esta persona, una cosa que me llamó la atención es que ponía identificador, claro no hay ningún problema porque técnicamente id es la contracción de identificador, lo que pasa es que todos ponemos id para no tener que escribir tanto. Entonces básicamente me tuve que hacer a la metodología de poner identificador en lugar de id y como es una base de datos y una aplicación con la que llevo trabajando dos años de forma ininterrumpida, pues se me ha quedado la costumbre de poner identificador en lugar de poner id y esa es la historia. Por eso te digo que es un poco random porque ya ves, quiero decir, porque dices, bueno, podría ser utilizado identificador en esa aplicación y luego id en cualquier otra aplicación que hubieras hecho, pues sí, por supuesto, ¿vale? Pero bueno, también es cierto que no es que en absoluto id sea una mala palabra e identificador sea mejor palabra que id, que son al final las dos iguales y de hecho id probablemente es mejor alternativa porque escribes menos, ¿vale? Y es una palabra que explica perfectamente cuál es su significado, o sea, no tiene pegas para entendernos. Pero, sin embargo, pues yo también soy de la filosofía mediante la cual pues todas aquellas cosas que te van ocurriendo en la vida te enriquecen, ¿vale? Y todas aquellas cosas que te ocurren en la vida te enseñan y te afectan para mejor lo que haces a partir de ese momento. Entonces, de alguna manera, pues he cogido el identificador como nueva forma estándar de poner el campo de identificación. Y ya te digo, es muy random, ¿vale? O sea, no te voy a decir una razón de no, porque he descubierto que es mejor para no sé qué, no sé cuántos. No, no es esa razón, al menos no en este caso, es simplemente por eso, ¿vale? Y de hecho, si saco de alguna base de datos tablas antiguas, verás que en todas partes ponía id y ahora pues me da por poner identificador, ¿vale? Pero realmente puedes poner lo que quieras, ¿sabes? Yo se exacto. Si te voy a decir otra cosa, no te voy a decir otra cosa, no te voy a decir otra cosa. Gracias.